¿Cómo empezamos la concentración a finales del mes de junio en el centro de alto rendimiento de Granada? Allí estuvimos dos semanas, de ahí marchamos al abierto de Europa a jugar ocho partidos bastante interesantes porque fueron todos los equipos de Europa a jugar el torneo este en Suecia. Después descansamos una semana y ahora hemos estado diez días ya preparando concretamente el campeonato del mundo. Hemos trabajado el primer bloque mucho más trabajo físico-técnico y ahora hemos intentado ya corregir los fallos que hemos detectado en el abierto de Europa, concretamente todo el trabajo colectivo, tanto de defensa como de natal. Este mes ha sido muy largo para todas porque hemos entrenado muchísimo para intentar dar lo posible en el campeonato del mundo y sobre todo adaptarnos. Ha sido complicado porque cada una venimos de un equipo y hay que acoplarse para jugar lo mejor posible en el equipo. Espero que físicamente estén en su mejor momento o por lo menos eso hemos procurado a lo largo del mes que llevamos trabajando. Físicamente nos encontramos mucho mejor que cuando fuimos al europeo. Los entrenamientos han sido muy intensos pero poco a poco hemos sabido adaptar. Aquí los entrenamientos son más intensos y tienes que estar todo el rato concentrada porque requiere mucha capacidad táctica para luego demostrarlo en el partido, que son más difíciles, lógicamente. En la primera fase tenemos el primer partido Corea, que yo creo que es uno de los, bueno, sin duda el partido más complicado porque es el primer partido, porque es un equipo asiático y porque Corea tiene una tradición de campeón olímpico y campeón olímpico del mundo en todas las categorías. Es un equipo muy rápido que hace una defensa 3-3 abierta y que son muy rápidas y tienen mucha cinta para marcar el gol. El segundo partido es Rusia, que es campeón de Europa, bueno, es campeón de Europa en este caso, y campeón del mundo hace dos años. Ya hemos jugado contra 10 en Palencia, creo que es un rival que se nota bien, creo que son muy fuertes pero creo que podemos ganarle perfectamente. Y Tailandia no, hemos estudiado menos, casi nada prácticamente. Bueno, es sin duda el rival más flojo de los cuatro. Y luego tenemos Brasil, que es un equipo cambiante, cambiante en el sentido de que hay veces que son capaces de dar mucho de sí, entonces son capaces de conseguir muy buenos resultados y otras veces no, porque es un equipo muy físico, muy de características solo de atletas, tácticamente y técnicamente peor, pero que a un partido puede ganar a cualquiera. Brasil no hemos visto mucho de ellas, sino los mediterráneos, el partido que jugaron, y creo que son fuertes, son rápidas, pero también creo que es un equipo ganable. Si somos capaces de pasar entre los dos primeros del grupo, los rivales posibles que nos encontraremos en el cruce, pues yo creo que serán Hungría o Suecia, me imagino. A los dos equipos somos capaces de ganarle, pero también podemos perder, porque de hecho en los diferentes torneos que hemos jugado hemos sido capaces de ganarle y perder, tanto con Hungría como con Suecia. Yo creo que si somos capaces de pasar el primer día Corea, después a Brasil, que es el otro rival para entrar entre los dos primeros, sería más factible. Pero el primer día es complicado.